Si vos lo mencionabas, Matías Morla, que ha formado parte del entorno cercano de Diego, hasta hace muy poco tiempo, el abogado, ha sido abogado, vocero de Diego Armando Maradona, emitió esta mañana un comunicado hablando de la muerte de Diego, y esa es parte de otra historia, ahora todos estamos conmocionados por lo que ha pasado, pero sin dudas en los próximos días se hablará mucho de esta situación. Vamos a ir con este comunicado de Matías Morla, donde siembra algunas dudas y también algunos cuestionamientos acerca de la tensión que recibió o que no recibió Diego Armando Maradona. Si se comprueba que es así, es muy grave, Martín. Sí, a ver, vamos con lo que señalaba Matías Morla. Bueno, allí está este comunicado que difundió a través de Twitter, dice Matías Morla, hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión, siento en mi corazón la partida de mi amigo a quien honraré con mi lealtad y acompañamiento hasta el último de sus días. Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar. En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar, lo que fue una criminal idiotez, así lo califica el abogado Diego Maradona. Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego, vos sos mi soldado, actúa sin piedad. Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor, puedo decir, fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Que descanses en paz, hermano, dijo Matías Morla. Pero vamos a sumar a esto también las declaraciones que el doctor Alfredo Cae, que fue durante tanto tiempo el médico personal de Maradona, dijo sobre esto. El doctor Alfredo Cae dijo, no me pareció lógico cuando le dieron el alta. Diego debería haber permanecido en un lugar internado con una infraestructura diferente. Y sigue diciendo el doctor Cae, en la situación en la que se encontraba había dos aspectos importantes. Uno, que la operación era lógica o no era lógica. Segundo, el chequeo cardiovascular no fue realmente hecho en forma total. No se cuidó a Diego como correspondía. Bueno, esto será algo de lo que se va a hablar en los próximos días.